3, 2, 3, 2, 1. Ahora en Ándale, el festival de mariscos y pescado a la mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros happy aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Me queda por ahí un participante más. Vamos a ver por 500 dólares. Tengo a Olga. Olga, buenas noches. Buenas noches. Olga, ¿de qué polo eres? Te ocupé, pero vivo en Trujillo Alto. Muy bien. Olga, dos oportunidades por 500 dólares. Primera chancleta. Vamos al mambo. Olga. Ahí está Olga. Ahí está Olga. Ahí, Olga. Olga, ahí está Olga. Ahí, Olga. Olga, va bien. Por ahí que es Olga. Un poquito más fuerte. Olga, así mismo. Y, y. No pudo ser Olga. Gracias. Nosotros vamos a una pausa para el video rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo allá. Vengo allá. Subo la maestra. Vengo allá. 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 Vengo allá.